Cuando el gobierno de Iván Duque propuso una reforma tributaria, fui claro y contundente. En la data de mis redes sociales lo pueden encontrar. Era un disparate social en pleno corazón de una pandemia, con la situación de salud pública como la teníamos y la realidad económica de nuestro país y de nuestra gente. Era un disparate social. Ahora, en la reforma tributaria de Gustavo Petro, vuelvo a repetir, otro disparate social ante la situación económica en el mundo, ante la recesión y ante el impuesto más grave que puede tener una sociedad, que es la inflación que tenemos tan difícil y tan costosa en este país. Ir a una reforma tributaria es otro disparate. Es un grave error del gobierno de Gustavo Petro. La reforma tributaria nos está conduciendo a un verdadero desastre. El panorama de crecimiento económico de 0.7 para el año entrante es sencillamente una tragedia. Lo saben los que están aprobando la reforma tributaria o lo ignoran y solamente les importa la aplanadora que le están aplicando a los que levantan la voz para decir, cuidado, que están destruyendo el país. Francisco José Lloreda ya lo dijo. Nos vamos a quedar sin autosuficiencia en materia energética. Ni petróleo, ni gas, ni carbón, dicho sea de paso. Porque resolvieron que ahí están los ricos y que a los ricos hay que castigarlos y que hay que ponerles impuestos. Y entonces nadie va a venir al país con sus capitales cuando hay ese ambiente naz contra los capitales. Pues, doctor Fernando, imagínese que ni esas advertencias de Francisco José Lloreda ni la petición incluso de varios sectores económicos que pidieron, por favor, que se siguiera socializando los artículos de la reforma tributaria con la comunidad, con diferentes sectores. Ni siquiera la ponencia negativa que presentaron ayer Oscar Darío Pérez y el senador Miguel Uribe Turbay, recuerda, nos estaba explicando el representante Oscar Darío Pérez hace unos minutos. Ni siquiera por eso se pudo evitar, doctor Fernando, que en este primer debate, después de casi nueve horas, es lo que dicen muy orgullosos los del Pacto Histórico, que después de nueve horas se aprobará de manera unánime los 96 artículos que trae la reforma tributaria en este primer debate que se llevó a cabo ayer en las sesiones económicas conjuntas del Congreso de la República. ¿De manera unánime, dijo usted? Sí, señor, los 96 artículos pasaron tal cual como entraron en la mañana. Pero no fueron aprobados por unanimidad. Ah, claro, sí, señor, perdóneme, sí estoy diciendo, claro, no, es que todos los congresistas votaron a favor, es cierto, tiene toda la razón, hay que hacer esa aclaración. Lo que yo quería decir es que los 96 fueron aprobados tal cual como se presentaron en la mañana que empezó el debate. La planadora, funcionó la planadora, cambio radical, se retiró del debate. Se retiró, sí, señor, se retiró, dijo que ellos no estaban de acuerdo, al igual que el Centro Democrático piensan que es una reforma tributaria que lo que hará es aumentar la pobreza, que también afectará al sector productivo del país, que generará desempleo, y pues ellos se retiraron de la votación. Sí, Demar, ya sabemos que está ahí. Ah, perdón, 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 pensé que es que no escucho a Cindy, entonces creo yo que ese es mi problema. Pero Demar, no lo escucho. No lo escucho, Demar, que tuvo que salir un momento, doctor Fernando, con nosotros. Yo no lo escucho al aire, pero de todas formas, mientras Demar se termina de conectar, doctor Fernando, sin duda el tema es la reforma tributaria. Lo que yo no sé, y me perdona usted y todos nuestros oyentes de mi ignorancia, es que viene ahora. Ya me imagino que tendrá que seguir el debate en las sesiones plenarias, ¿no? En las plenarias, sí, señora, ya se aprobó en las comisiones. Las comisiones fueron conjuntas. Normalmente es una comisión primero y pasa a la plenaria de la respectiva Cámara y después a la comisión de la otra Cámara y a la plenaria de esa segunda Cámara, pero no, cuando hay mensaje de urgencia, las comisiones, el Senado y Cámara, sesionan conjuntamente y toman decisiones y no quedan sino las decisiones de las plenarias. De manera que tenemos reforma tributaria y tenemos reforma tributaria que castiga por todas partes, que castiga a los capitales y resolvieron emprenderla contra lo que llaman despectivamente los capitales golotrina. Entonces, no aceptemos los capitales que vienen para colocarse en títulos de deuda pública y con que vamos a financiar los gastos del Estado. Ocampo lo dice, pero Petro... El presidente Petro hace las cosas, hace anuncios, doctor Fernando, todos los días y uno aquí tiene que preguntarse muchas situaciones. ¿Es que el presidente Petro no estudia economía, pues? ¿Es que el presidente no sabe de qué es lo que está hablando? ¿Por qué tanto nivel de irresponsabilidad a la hora de lanzar anuncios? Y este ministro Ocampo tiene que estar todos los días a la vanguardia pendiente esperando que el presidente cometa o meta la pata, más bien, para él salir a corregir al presidente y decir no, 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 un momento, aquí no vamos a hacer. ¿Quién maneja la política económica de este país? ¿El presidente Petro? ¿A quién le cree el inversionista internacional? ¿Sale Colombia a ofrecer 50 millones de dólares que necesita colocar ya en el mercado para financiar tales y cuales gastos? El inversionista dice, aquí tengo mi plata, ¿pero a quién le creo? ¿Al presidente? Al ministro de Hacienda. Si le creo al presidente, no me van a dejar sacar la plata. Y si no puedo sacar la plata, pues no la pongo. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Hay otros lugares donde es mucho más fácil poner la plata, los intereses de cada ciudadano que estar en Colombia, donde es una incertidumbre porque en la mañana el presidente dice una cosa y en la tarde el ministro de Hacienda dice otra. Momentos importantes del debate, debate, doctor Fernando, que lamentablemente fue carente de escuchar a la oposición. Hicieron lo que les vino en gana, no permitieron proposiciones, no permitieron, 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 la proposición de archivo del proyecto que presentó el Partido Centro Democrático, tampoco permitieron votar uno a uno los artículos, los 96 artículos, que era algo apenas elemental, si se va a votar una reforma tributaria que tiene tantas aristas, tanto complejidad, pues no puede hacer que la voten en bloque prácticamente, pero usted ayer lo vaticinaba aquí en la hora de la verdad, usted ayer lo decía, terminarán votando en bloque, y más o menos así ocurrió el día de ayer, ocho horas fueron necesarias para que le dieran un pupitrazo a la reforma, y quisiera que escucháramos brevemente una de las primeras declaraciones que les dio Miguel Uribe, que fue un hombre clave en el Centro Democrático para poder dar la pelea en las comisiones económicas terceras de cara a la reforma tributaria, esto fue lo que dijo cuando se aprobó la reforma de esa manera. Finalmente lograron el pupitrazo en el gobierno petro de la tributaria, como entra la tributaria sale sin modificaciones intransigentes con la posibilidad de hacer cambios, con un talante antidemocrático, y hoy se empieza a materializar una tributaria que va a asociar a los colombianos, que va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación. Ese es el sentimiento que queda después de haber aprobado la reforma tributaria como lo hicieron. Cambio radical, me pareció doctor Fernando valerosa la postura, recuerde usted que cambio radical no es de oposición, es un partido que llaman de independiente o independencia, y a buena hora, sobre medio día, se dio a conocer que se retiraban del debate y que no van a seguir con el tema de la tributaria. Se quedaron los petristas, ahí está el partido conservador, por supuesto, los verdes, la Colombia humana, los liberales, los de la U, que decidieron decirle sí a la tributaria, tributaria que terminaron celebrando con copa de vino los del pacto histórico. Los conservadores, válganos Dios, los conservadores con la reforma tributaria. Los conservadores, válganos Dios, válganos Dios,